¿Por qué se mantiene aún bloqueada la carretera federal 145, el tramo Tuztepec-Tierra Blanca, a la altura de La Granja, municipio de Tres Valles, Veracruz? Bueno, pues aquí tenemos la información que usted ha estado buscando en las últimas horas, gracias a la colaboración de compañeros reporteros que han dado cobertura amplia a este suceso, que desde el día del miércoles se activó en esta importantísima carretera coyuntural de la región de la Cuenca del Papaloapan. Y es que ya con el día de hoy, viernes, sumarían tres días de manifestación por parte de pobladores de la localidad de Héctor Montes Parra, municipio de Tres Valles, Veracruz, que con bloqueos en esta carretera federal que conecta a la Tinaja con Ciudad Alemán, a la altura de la comunidad de La Granja, estarían llevando a cabo su tercer día de bloqueos. Esto como medida de presión para exigir la liberación de Ernesto N., detenido por la policía ministerial desde el pasado lunes, sin que los familiares conozcan el motivo real de la detención. Son alrededor de 100 personas, o poco más, las que han activado bloqueos en esta carretera y que han ocupado llantas y palos para colocarlos en gran parte de la vía federal. Aunque al lugar han llegado para sostener diálogo elementos de la Guardia Nacional Carreteras, lo cierto es que no han podido destrabar la situación. Los pobladores lo que exigen es la liberación de esta persona llamada Ernesto, y no se van a retirar, así lo dijeron el día de ayer, hasta que logren su cometido. Son cientos de transportes, entre particulares y del sector transportista, los que se han tenido que pausar sus rutas y varar prácticamente en esta carretera, y otros más buscando alternativas, como la pista 145D, para poder seguir sus caminos, sus trayectos, ante esta situación que todavía prevalece en esta carretera federal 145, que conecta a Tustepec, con Tres Valles, con San Miguel Soyaltepec, con Tierra Blanca, y que lleva destino a la Tinaja, el eje articulador, que direcciona hacia el sur de la República Mexicana y hacia la Ciudad de México. Los habitantes que han estado aquí en estas protestas han acompañado a la familia del detenido, tanto en la carretera como en los juzgados ubicados en el municipio de Tierra Blanca, en donde también se ha dispuesto de un dispositivo de seguridad para evitar que los pobladores ocasionen disturbios. Durante esta manifestación, una de las sobrinas del acusado mencionó que a su tío lo están acusando por posesión de droga, pero sostienen que eso es mentira, ya que él ni la consume ni la vende, pero lo peor es que no lo hemos visto, así lo dijeron, y precisaron que ni su tía lo ha podido ver. Esto en entrevistas que medios de comunicación que dan cobertura a esta zona han podido realizar. Ayer mismo, en la noche, poco después de las 10 de la noche, en las 9, el comunicador Pancho Luez fue a una conferencia de prensa convocada por pobladores de Tres Valles, Veracruz, quienes expusieron lo siguiente. Muy buenas noches, nos encontramos en el municipio de Tierra Blanca, son próximamente las 9.30, 9.45 de la noche, de último momento nos llaman, convocan a una reunión, líderes chinantecos, vamos a escucharlos, qué es lo que tienen que decir. Se trata de defender a las personas que según tienen una demanda, demanda que están en la cárcel ahorita, algo que no tenía que suceder, lo están, lo están, lo maltrataron, no sé qué más están haciendo ahorita, nosotros estamos dispuestos a seguir hasta la última consecuencia para que esas personas salgan donde están. Ellos saben muy bien que nosotros los chinantecos no nos vamos a dejar, siempre estaremos cuando necesitan de nuestro apoyo, ahí estaremos siempre porque es una injusticia que están haciendo ahora con las personas, en vez de apoyarlo, de defenderlo, lo están amenazando, digamos, más peor lo están haciendo ahorita. Las policías son corruptos, no son como dijeran que están trabajando bien, ese no está bien para nosotros, eso no es la forma de protegernos, pero nosotros sí sabemos defendernos, por eso les vuelvo a repetir, estaremos hasta la última consecuencia si se requiere. Cuenta con nuestro apoyo, esos compañeros que están ahorita en la granja. Muy bien, ¿quién más va a opinar? Con el caballito. Buenas noches, estamos aquí, volvemos a repetir, aquí en este municipio de Tierra Blanca con los amigos chinantecos, ¿qué tienen que comentar? Pues aquí, pues aquí estamos reunidos una vez más debido a las injusticias que están cometiendo los funcionarios públicos, con este último caso que hicieron hace unos días, de levantar a un compañero de la granja injustamente y de manera violenta, un compañero que es un hombre de campo, de trabajo, entonces nosotros los chinantecos, pues nosotros somos gente muy unida, que no nos gusta la injusticia.